hola amigos del canal mi nombre es víctor esto es víctor el aviador y aprovechando todo el hype que hay con respecto a la tr 4272 que recientemente se lanzó para el microsoft flight simulator pues hoy les voy a compartir una vamos a decir que un pequeño tutorial un tutorial bien breve para que puedas importar tus planes vuelos fácilmente desde siempre desde la plataforma siempre es hacia el simulador sin tener que estar poniendo los puntos fix en la fmc del avión vamos a rápidamente crear un plan de vuelo vamos a ponerle república vamos a ponerle vuelo 9801 y vamos a decir que vamos a estar saliendo desde santiago de cuba hasta santa clara como aeropuerto alterno vamos a poner paradero aquí lo tenemos y aquí en simple vamos a seleccionar el atr 72 vamos a buscarlo acá a de 72 menos aquí aquí está el atr 42 600 y el atr 72 600 vamos a estar seleccionando el diario el 72 600 aquí como pueden ver nos está dando la ruta pero aquí tenemos que fijarnos en las pistas aquí abajo estamos saliendo de la pista 10 y estamos llegando por la pista 08 en santa clara aquí en este caso no nos está dando una llegada o sea de posterior a aplic que este punto que está acá nos estaría haciendo un directo hasta santa clara con este método que les voy a dar se puede importar directamente incluso con las salidas y con las llegadas en este caso vamos a decir que vamos a estar llegando por la llegada del star pogis 4 en santa clara aquí tenemos el plan de vuelo un ascenso por encima de la sierra maestra y la llegada pogis 4 a santa clara aquí la tenemos por la pista 0 08 vamos a ir por la pista 08 ok entonces ya tenemos esta parte vamos a generar nuestro plan de vuelo lo está generando esperamos que cargue y aquí tenemos nuestro plan de vuelo creado y generado con nuestro conteo de pasajeros que ustedes pueden modificar estos factores como ustedes quieran la altitud etcétera etcétera yo estoy cogiendo para fines demostrativos lo que me está dando sin brief por defecto vamos a abrir entonces el descargador de sin brief que si no lo tienen pues lo recomiendo que lo descarguen y aquí están todos los formatos posibles que tiene el simulador vamos a tomar el del aerosoft el del crj o cualquier otro avión que tengan descargados en su simulador pero que no estén usando en sin brief esto es muy importante que no estén usando en sin brief y en esta carpeta vamos a ver esta carpeta para acceder a esta carpeta en el disco c la ruta es la siguiente la ruta sería c usuario el nombre su usuario la carpeta sería app app data local y package en package seleccionan la carpeta de fly simulator dentro de la carpeta de fly simulator que va a lucir así van a seleccionar local state en local state van a seleccionar paquetes y aquí dentro de paquetes van a estar todos los aviones que tienen instalados en su simulador de vuelo entonces la ruta quedaría se usuario su nombre de usuario app data local package microsoft fly simulator local state tienen que entrar al local state y una vez adentro a paquetes y adentro de paquetes va a estar esta carpeta con todos los aviones en este caso yo escogí la del crj escogí la del crj pero qué ruta vamos a darle aquí adentro esto es lo importante porque la ruta aquí adentro va a cambiar qué fue lo que yo seleccioné pues seleccioné esta carpeta de la ver esta carpeta de la ver entonces la ruta una vez que estén en package vienen a la carpeta de la ver le dan doble clic entran a work le dan doble clic y esta va a ser la ruta copian acá arriba en esta barra completa la ruta y esta va a ser la ruta que le van a dar al simple y la pena acá una vez que la pena de acá entonces ya están listos para actualizar aquí rápidamente y van a descargar quiero enseñarles esto miren enseguida cómo se descarga aquí tengo cargada una de la habana a santiago cuba vamos a descargar la que hicimos desde santa clara desde santiago cuba hasta santa clara miren qué sencillo le vamos a descargar y miren aquí como apareció santiago cuba a santa clara bien ahora vamos con la segunda parte entramos a nuestro simulador aquí tenemos la tr 72 lo tenemos localizado en la habana vamos a irnos hacia santiago cuba vamos a poner el tiempo en vivo regresamos y vamos a venir aquí a santiago cuba y vamos a colocarnos en cualquier posición nos vamos a colocar vamos a decir que vamos a estar saliendo desde aquí le vamos a dar y vamos entonces a la parte ya del vuelo como tal para que vean que sencillo descargar su plan de vuelo usando esta variante del simple que es y y y y y y Ya estamos aquí adentro del simulador, ya nos cargó, aquí estamos. Para propósitos del video, vamos a poner lo que estamos conectados al External Power y vamos a venir aquí a la FMC del avión. Bueno, tocamos aquí en FMC 1, Inicial, venimos aquí a la posición y cogemos la posición del GPS para que nuestro avión sepa dónde es que estamos. Una vez que está cargado, regresamos atrás y vamos entonces a Flight Plan Init, aquí, Flight Plan Init, aquí es donde vamos a venir. Tocamos acá y venimos aquí arriba a la pestaña donde dice Ruta. Aquí en la ruta, sencillamente, lo que vamos a poner es el nombre de la ruta que tenemos. Mike Uniform, Charlie Uniform, Mike Uniform, Sierra, Charlie, Santiago de Cuba, Santa Clara. Venimos aquí a donde dice Aident, le damos cargar y aquí está cargado nuestro plan de vuelo de una forma bien rápida. Incluso con las pistas, Santiago de Cuba por la 10, salida Kini 3 Alfa, transición Putin, directo a Oculu y entramos por la Pogis 4 hasta Santa Clara. Por supuesto, le damos ejecutar y ya está cargado completamente nuestro plan de vuelo para el ATR-72. Recuerden siempre, a la hora de despegar, antes de despegar, por supuesto, seleccionar BNAF y el NAF. BNAF y el NAF y su plan de vuelo. El avión va a seguir el plan de vuelo completamente por la ruta que le hemos especificado. Así que, amigos, este tutorial bien sencillo del ATR-72, cómo cargar el plan de vuelo importado directamente desde Simbrief. Quiero decirles que esta configuración que deja en el Simbrief se va a quedar ya para todos los vuelos. O sea que, para hacer posteriores vuelos, el procedimiento es exactamente el mismo. Descargan su plan de vuelo de Simbrief y en la parte de la FMC, pues sencillamente lo único que tienen que poner es el ICAO de salida y el ICAO de llegada. Les va a cargar el plan de vuelo y sencillamente lo que van a hacer es ejecutar para que la FMC cargue todo en el avión, en el plan de vuelo del avión. Así que, amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Este video corto, dale un me gusta si te ha gustado este contenido. Compártelo con más personas que estén volando este avión. Un excelente avión, el cual recomiendo, recomiendo mucho. Está muy bien hecho. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Víctor del Avivador, me despido. Chau, chau.